En este vídeo voy a explicar cómo se hacen las rectas llevando. Decimos que son rectas llevando cuando el número de arriba, o sea, las unidades en este caso, es menor que el número de abajo. Como bien sabéis, restar es quitar o dar. Al final nos va a quedar menos cantidad de la que tenemos en el minuendo. Imaginaros que tenemos 43 canicas y le quitamos 25. Pues el 25 sería sustraendo la cantidad que quitamos al minuendo, ¿de acuerdo? Mirad, yo a 3 no le puedo quitar 5, de 5 no puedo subir hasta 3. Entonces lo que hacemos cuando el número de arriba es menor que el número de abajo, le vamos a prestar una decena. Escribimos un 1 delante. El 3 se convierte en 13, pero este 1 se lo prestamos al 2 de la parte inferior, a la decena. Se convierte en 2 más 1, 3, ¿de acuerdo? Ahora mi consejo es el siguiente. Vamos a quitar el 5, este 5. Vamos a hacer así, gesticular, con fuerza. A 13 ya le hemos quitado 5. Ya le decimos hasta 13. ¿Cuántas canicas nos quedan? Como hemos quitado 5, empezamos a contar a partir del 5, que sería el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Nos quedan 8 canicas. Pues bien, el 8 lo escribimos en la parte inferior. Ahora decimos, 2 más 1 que le he prestado, 3. De 3 hasta 4. Quitamos las 3 hasta 4. Solamente nos queda una canica. El 3 no se cuenta. Y 4. Repito, nos queda una canica. El resultado es 18. Venga, vamos a seguir. Yo a 2 no le puedo quitar 7. De 7 no puedo subir hasta 2. Pero a 12 sí le puedo quitar 7. De 7 puedo subir hasta 12. Y este 1 se lo presto al 3 de la parte inferior. Ahora voy a quitar las 7, el sustraendo. Lo voy a sustraer, lo voy a quitar. Y digo, de 7 hasta 12. El 7 no se cuenta. 8, 9, 10, 11 y 12. Me quedan 5 canicas. ¿De acuerdo? Seguimos. 3 más 1 que le he prestado, 4. De 4 hasta 6. El 4 no se cuenta. 5 y 6. Me quedan 2 canicas. Vamos a seguir. Yo de 9 no puedo subir hasta 6. Pero sí hasta 16. A 16 le puedo quitar 9 canicas. Y este 1 se lo presto a la decena de la parte inferior. Al 4. Vamos a ver. Quito las 9. Y digo, hasta 16. 7. El 9 no se cuenta. 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Me quedan 7 canicas. Ahora digo, 4 más. Una que le he prestado, 5. Hasta 8. Quito las 5. 6, 7 y 8. Me quedan 3 canicas. 30 y 7. Seguimos. Yo de 8 no puedo subir hasta 0. A 0 no le puedo quitar 8. Pero a 10 sí le puedo quitar 8. Y este 1 lo bajo y se lo presto al 7 de la parte inferior. Mirad. Quitamos el 8 y decimos, hasta 10. El 8 no se cuenta. 9 y 10. Me quedan 2 canicas. ¿De acuerdo? 7 más 1, 8. Hasta 9, 1. Vamos a quitar las 8 con las que nos llevamos. Y 9. Me queda 1 canica. El resultado es 12. Y vamos a continuar realizando estas rectas. Mirad. De 6 no puedo subir hasta 1. A 1 no le puedo quitar 6. Entonces al 1 le pongo un 1 delante. Y este 1 lo bajo y se lo presto a la decena de la parte inferior. Al 5. Ahora vamos a quitar las 6. El sustraendo. Quitar. De 6 hasta 11. El 6 no se cuenta. Ya lo he quitado. 7, 8, 9, 10 y 11. Nos quedan 5 canicas. Pueden ser tazos, pesos, euros, dólares, bolívares, etc. ¿De acuerdo? Podemos quitar cualquier cosa. Ahora. 5 más 1, 6. Quito las 6. Hasta 9, 3. El 6 no se cuenta. 7, 8 y 9. Me quedan 3 canicas. En este caso me quedarían 35 canicas. Ahora de 7 no puedo subir a 2. A 2 no le puedo quitar 7. Pues al 2 le pongo un 1 delante. Se convierte en el número 12. Pero este 1 lo bajo y se lo presto al 3 de la parte inferior. Ahora quito las 7 canicas. Empiezo de derecha a izquierda. Siempre a rectar. A partir de las unidades. Quito las 7 y digo hasta 12, 5. El 7 no se cuenta. 8, 9, 10, 11 y 12. Me quedan 5 canicas. Ahora. 3 más 1 que le he prestado. 4. Hasta 4. 0 o 4 menos 4. 0. No me queda ninguna canica. ¿De acuerdo? Ahora. De 8 hasta 0 no puedo subir. A 0 no le puedo quitar 8 canicas. Pero sí a 10 le puedo quitar 8 canicas. Y este 1 se lo presto a la decena de la parte inferior. Ahora digo. De 8 hasta 10. 2 canicas. El 8 no se cuenta. 9 y 10. Repito. Me quedan 2 canicas. Ahora. 4 y 1 a 5. Hasta 6. 1 canica nada más. Quitamos las 5 canicas. 4 más 1. 5 y 6. Me queda 1 canica. El resultado es 12. Ojo con la última resta. Aquí muchos de vosotros le habríais puesto un 1 al 9. No. Siempre que el número de la parte superior, en este caso del minuendo, sea igual o mayor que el número de la parte inferior, 9 es mayor que 5. Entonces la recta no es llevando. Es una recta normal. No tenemos que ponerle al 9 un 1 delante, ni al 3 le vamos a prestar 1. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una recta normal. De 5 hasta 9. Quito las 5, 6, 7, 8 y 9. Me quedan 4 canicas. Y ahora digo, de 3 hasta 7. Quito las 3, 4, 5, 6 y 7. Me quedan 4 canicas. El resultado es 44. Mirad, en vez de el 1 en la parte derecha de la decena, a mí me gusta más poner un puntito en el lado izquierdo. Y digo, 5 más el puntito, 6, 3 más el puntito, 4. Pero vosotros, hacedlo tal y como os hayan enseñado vuestros maestros y maestras. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos. Dale me gusta y compártelo. Muchas gracias y un saludo.